Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que siento que es tan cabrón A ti se jala gatillo, 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 gatillo. A ti se jala gatillo, gatillo, gatillo. A ti se jala gatillo, alli esta rollita, a donde jala gatillo, gatillo, gatillo. A ti se jala gatillo, 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 gatillo. I'm like, Jala gatillo tú sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bichos. No me importa quién tú eres, ni tampoco Donde eres papi, busca tu jefe que también lo rajamos aquí, no creemos en nadie, chico esta es tierra de nadie, motherfucking pain, with the beat that I'm gonna survive, I'm like, ten de la GZ como lo hago, la gente pregunta en la calle, si es la madre este malandro, será un mal parido, un hijo de un bastardo, porque el día que nací se inventaron el malanteo, no es culpa mía si este mundo está en garete, uno nace pa' morir, otro adicto al fulete.